En la Procuraduría General del Estado se determinó la metodología referencial de reparación de daños causados por la empresa Odebrecht en nuestro país. El Procurador Íñigo Salvador señaló que los rubros preliminares de la indemnización se analizarán en una próxima reunión. Autoridades de Estado se reunieron con representantes de la empresa Odebrecht por segunda ocasión. Durante la cita se determinó la metodología referencial de reparación de daños causados por la firma brasileña a nuestro país. Prevé la reparación de dos tipos de daños, los daños materiales y los daños inmateriales, conforme lo prevé el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para establecer los daños se partirán de los elementos que puedan aportar las entidades afectadas y otros actores interesados. Se está recabando de todas las entidades públicas directamente afectadas, así como de las entidades de control y entidades regulatorias y de investigación, toda la información necesaria para determinar la naturaleza y la cuantificación de los daños. La siguiente reunión se fijó para dentro de un mes y allí se espera analizar un primer informe con los rubros preliminares de la indemnización. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.